Pásame un poco de polvo Lista para la descarga Los gramos solamente viajan Y una Barbie se menea Se mueve entre toda mi hierba Se atiza mientras se venena Yo soy el que mueve las piezas Y si soy güero pero no me busquen porque pueden encontrar Y no les va a gustar Desde Tijuana específico en playas La he de erradicar a San Diego va Bien conectada está la tranza que se mueve en la zona jamanta Se verán y pa'l equipo de trabajo una mención especial Porque lo prometido Ese lo da viejo en su compita Y el de la guitarra, mi viejo A donde llego soy bien recibido Porque me gusta ayudar Manejo lealtad Soy buen amigo del amigo Barras pa' los contrarios van No la va a pensar Entre balazos y perico me festejo Cuando un antro va Ni motivo Ay, bien conectada está la tranza que se mueve en la zona jamanta Se verán Ni pa'l equipo de trabajo una mención especial Vengo de un barrio muy cholo No hay pedo yo brinco solo Si me miran patrullando Una presa voy cazando El cincuenta me distingue Pero el que ve las narices En mi cara hay cicatrices Para el cuerpo proyectiles Y de muchas le he librado Hay que seguir trabajando